Tal parece que ya se te olvidó que fuiste tú La que dio el primer paso para irse La que tuvo aquella brillante idea Que nuestro amor tenía que morirse Tal parece que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho, pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando Y mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interese en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed y amarla es saciado en otros brazos Cuando ya soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado ¡Fuertes aplausos! ¡Fuertes aplausos para Gaby Rivero y Ryan Dilelo!